¡Vamos, Felpudomán! ¡Deja de jugar! ¡Tenemos que hacer el informativo infantil! ¡El mundo está del revés! Buenas tardes, chicas y chicos. Hoy estamos aquí para hablar sobre los temas que nos preocupan. Y los temas que nos preocupan son... ¡Los temas que nos preocupan son solo uno! ¿Van a venir los Reyes Magos? Pero... pero eso no estaba en el guión, Felpudomán. Mira, mira, lo que nos han dicho esta tarde los niños de Huesca. ¿Pero van a venir los Reyes Magos? Este año van a venir los Reyes Magos. ¿Van a venir los Reyes Magos? ¿Van a venir los Reyes Magos? ¿Este año vendrán los Reyes Magos? ¿Alguien sabe si van a venir los Reyes Magos? ¿Van a venir los Reyes Magos? ¿Cómo saberlo? Eso, ¿cómo saberlo? Porque no se puede ir por allí diciendo... ¡Hala! Voy a llamar a los Reyes Magos. Excepto, Felpudomán, que tengas el teléfono de los Reyes Magos. Claro. Bueno, nosotros no, porque no nos dejan. Pero este de aquí lo tiene y les llamó. ¿Cómo os quedáis? Hace unos días. ¿Queréis saber lo que pasó? ¡Claro que queremos! ¿Cómo no vamos a querer saberlo? ¡Claro que queremos saberlo! ¡Dínoslo! ¡Estamos ansiosos! Pues esto fue lo que pasó. ¡Dentro vídeo! ¡Hola, señor Melchor! ¡Hola! ¿Quién llama? Perdone que le molestemos, pero es que este año las niñas y los niños de Huesca están muy inquietos. ¿Van a poder venir este año a Huesca? ¡Ay, este año! ¡Qué año tan malo! ¡Rematadamente malo hemos tenido! Sí, pero los Reyes no podemos fallar. Ni iremos los Reyes, porque si encima fallamos los Reyes. Desde luego que iremos. Mira, ahora casualmente estamos teniendo un chat para organizar el viaje. Vamos a llamar a Gaspar. ¿Señor Gaspar? ¡Hola! ¡Hola, Gaspar! ¡Estoy aquí! ¡Hola, Gaspar! Oye, que me dicen desde Huesca que si vamos a ir este año. ¿A dónde? Pues, ¿a dónde va a ser? ¡A Huesca! ¡Huesca! Me suena. ¿Hemos ido algún año? ¿Pero cómo que si hemos ido algún año? Pues si vamos todos los años. ¿Seguro? Pero claro que sí. Pero ¿no te acuerdas de los dulces que tienen? El pastel ruso, la trenza, los empanadicos. ¡Hazas así, claro, hombre! Por supuesto que vamos a ir. Vamos a preguntarle a Baltasar. ¡Hola, amigos! Yo ya tengo casi todo preparado. ¡Baltasar! ¿Y qué tienes ahí detrás? Las mascarillas, que ya tenemos una edad que hay que cuidarse. Y llevo para el viaje. ¡No, no, no! ¡Lo que tienes detrás! ¡Ah! ¡Carbón para la estufa! ¿Pero cómo para la estufa? Pero si tú vives en un país que hace calor. ¡Carbón para la estufa! ¡Si vivieras en una casa de hielo como vive Melchor! ¡Pero vives en África! ¡No irás a llevar carbón este año! ¿Carbón? ¿Yo? ¡No! ¡No, no, no! ¡Carbón no! ¡Bastante difícil ha sido este año como para encima traer carbón! Con lo que pesa, además. Vamos a recorrer el mundo cargados de carbón. ¡No, no, no! Iremos cargados de regalos. Este año en nuestros palacios lo único que dejaremos será el carbón. ¡Bien, bien, bien! ¡Qué bien! Los reyes van a venir y los vamos a ver como todos los años en la cabalgata. ¡No, no, no! No vamos a estar en la cabalgata. Este año vamos a ir, pero de forma diferente. No podemos estar en aglomeraciones, ni mucho menos crearlas. Hay que tener mucho cuidado. ¡Y mira que nos gusta mezclarlos con los niños! ¡Y darles la mano! ¡Abrazarlos! ¡Y que nos abracen! ¡Cogerlos así! ¡Sí! ¡Y sentarlos en nuestras rodillas! ¿Y entonces? ¿Ni cabalgata? ¿Ni saludarlos? ¿Ni verlos? ¡Ni ir a la plaza! ¡No! Todos juntitos allí, abracaditos. ¡Nada de eso! ¡No! ¡Celpudo! ¿Qué? Va a ser muy triste. Para todos lo sabemos. Pero a cambio, este año vamos a contaros todos nuestros secretos. ¿Todos? ¿Todos? ¿Todos los secretos? ¿Todos? ¿Y los secretos de eso? ¿Y los demás para allá? ¿Y los que tienen escondidos en el bolsillo? ¡Todos los secretos para mí! Mira, nos vamos a poner unos aquí, los otros aquí y aquí la pila grande de secretos, donde estarán todos. ¡No te emociones! El día 5, cuando lleguemos a Huesca, podréis grabarnos y así os contaremos lo que hacemos. Así sabréis todos nuestros secretos. Bueno, bueno, casi todos nuestros secretos. Pues esto fue lo que pasó hace 15 días. Y hoy mismo... Hoy nos han citado los Reyes Magos. ¿A que no sabéis dónde? No lo sabéis. ¿Qué? Nos han citado en un lugar secreto. Un lugar por donde llegan los Reyes Magos. Tan secreto que... Pues yo tampoco lo sé. ¿Dónde? ¿Dónde nos han citado? Enseguida lo vas a saber. Hemos mandado a una reportera y nos acaba de enviar este reportaje. Hola, amigos. Aquí estoy, en Sompor, en la frontera con Francia, esperando a que lleguen los Reyes Magos, porque siempre pasan por Sompor para venir a vernos. Lo que pasa es que, a que nadie los ha visto pasar por aquí, es que tienen un camino secreto. A ver si los encontramos, porque hoy hace aquí un frío. No sé por dónde llegarán. A ver si los veo. ¡Ah, ya están! ¡Hola, majestades! ¡Hola! ¡Ya estamos aquí, Sandra! ¡Hemos venido, como siempre, desde Francia, a través de los Pirineos! Y nunca nadie había visto cómo cruzábamos el Pirineo. ¡Este es nuestro primer secreto! ¡Ahora entenderán! ¿Por qué llegamos a Huesca sin camellos? Porque con esta nieve no pueden cruzar y hay que dejarlos al otro lado de las montañas. Pero, majestades, si dejan aquí los camellos al otro lado, ¿cómo bajan ustedes hasta Huesca? ¡Pues muy sencillo! ¡Cogemos siempre el canfranero! El tren es lo mejor. Barato, ecológico y en sus vagones nos caben todos los regalos. ¡Claro! Esto era una cosa que nosotros no sabíamos. ¡Oh! Pero ya os hemos explicado que os contaremos algunos de nuestros secretos. Y bueno, vamos, vamos, que si no vamos a perder el tren. ¿Me quieres decir, me quieres decir que los Reyes Magos vienen en el canfranero desde la frontera? ¡Míralo tú mismo! Pues justo para este tiempo ahora, así que hacía un frío, que para que un día se encontró la rabosa con el lobo. La rabosa estaba flaca, flaca como mi dedo meñique. El lobo medio hermoso, pero es que en la boca llevaba una gallina que acababa de robar en un gallinero. La rabosa en cuanto vio aquello dijo, esa gallina la tengo que conseguir como fea. Así que cogió la rabosa y se la acercó al lobo y le dijo, señor lobo, señor lobo, ¿qué tal está? ¡Ah, pues bien! ¿Y te han de sacado esa gallina que llevan a boca? Pues de allí de gallinero, pues ya se la ha cogido bien flaca. Si ahí a la vuelta a la esquina tengo yo otra que es mucho más gorda. Que no puede ser, que sí, mire, mire, señor lobo, hacemos una apuesta. Si a usted se le cae la gallina de la boca, la gallina para mí. Y si no se le cae, ¿se lleva usted la suya y la que tengo yo ahí guardada a la vuelta? Ah, pues muy bien, venga, vamos a hacerlo. Y entonces cogió la rabosa y le preguntó al lobo. Lobo, lobo, ¿y usted dónde llegué? Y dice, yo, de palo. Y claro, al abrir la boca tanto se le cayó la gallina. La rabosa fue corriendo, la acogió, la abrió bien con la boca y entonces le dijo, ¿y ahora cómo engañaré yo a la rabosa para recuperar a la gallina? Señora, señora rabosa, señora rabosa, ¿y usted? ¿y usted dónde es? Y le dice la rabosa, de rañín. Y así fue como una vez más la rabosa volvió a engañar al lobo. Y cuento contado de la chimenea al tejado y del tejado al coso, para que no lo escuche, ningún mocoso. ¡Qué bonito, Sandra, qué bonito! Pero oye, no vayamos entre cuento y cuento a perder el tren, porque cuando esta chica empieza a contar cuentos se nos pasa el tiempo volando y nos tenemos que ir a Huesca. ¡Vámonos para Huesca que está ahí el tren! ¡Majestades, majestades, que yo voy con ustedes, así en el tren puedo contarles más cuentos! ¡Claro! Y así nos puedes contar ese tan famoso que tienes sobre los trabalenguas. ¡Ah, el de secretos en el ascensor! ¡Buena idea! ¡No, no, 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 no! ¡Los trabalenguas! ¿Te los puedes contar otra vez a otro cuento? ¡Los trabalenguas! ¿Pero entonces? ¿Ya están en Huesca? Pero, 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 pero... ¿Dónde? 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 Es secreto. ¿Secreto? ¿Pero dónde? ¿Dónde? 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 ¿Dónde pueden querer ir los reyes? Ahora lo veremos. Hola amigos, ya estamos en Huesca y la primera parada que han venido a hacer los Reyes Magos es precisamente a ver a los bomberos. Y si os fijáis detrás mío podéis ver que ya están cargando los regalos en el camión. Aquí estamos en el Parque de Bomberos con Manuel López, oficial de los bomberos del Ayuntamiento de Huesca. ¿Es así Manuel? ¿Ayudáis todos los años a subir los regalos a los Reyes Magos? Pues sí, para los bomberos es todo un honor poder colaborar con sus majestades todos los años para poder llegar a los pisos más altos para repartir los juguetes a todos los niños. ¡Y me ha engordado! Gaspar, ¿qué tienes que entrenar? ¡No, no! ¡Que ya subirá Baltasar a los grandes! ¡No, no, no! ¡Yo no quiero! ¡No, no, no! ¡Pero que yo no quiero que me he engordado este! ¡Que no, que no es nada esto, hombre! Muy bien, Gaspar, ten cuidado. ¡Quílo, casi! ¡Que yo no quería! ¡Que nos iba a entregar Baltasar! Alvarito, me lo subes a Gaspar 10 veces para arriba y para abajo, que así se le quitan los miedos. ¡Melchor! Sobre todo a esos saltos de avenida Pirineos. Por supuesto, Melchor. ¡Melchor! ¡Esta te la guardo! ¡Más arriba! No sabía yo lo de los bomberos. ¿Tenemos más vídeos? ¿Y cómo pensabas que subían a los pisos más altos? En el ascensor. A ver, Felpudomán, ¿tú te has encontrado alguna vez con los reyes magos en el ascensor? No, no. ¿Te imaginas a las niñas y a los niños encontrándose con los reyes magos en el ascensor? No, no. Claro, porque hay otro sitio donde sí que podrían encontrárselo. Porque están allí grabados. Y aquí estamos en la catedral de Huesca, hablando flojito. Y es que muchos no lo sabéis, pero aquí los reyes magos tienen su propia capilla. La capilla dedicada a los reyes magos. Y mira, Gaspar, allí estamos representados desde hace muchos años. Sí, mira, ahí estamos. ¿Te reconoces, Baltasar? Qué joven estás, ¿eh? Y mira, yo no tenía el pelo blanco. Y qué bien están las ofrendas bien representadas. Traemos hoy como entonces tres regalos. Traemos oro, que simboliza la condición de rey del niño Jesús. Traemos incienso, que se quema siempre delante de los dioses y que simboliza la condición de Dios del niño Jesús. Y mirra, un perfume que simboliza su condición de hombre. El niño está en el portal, muy feliz y muy contento. El niño está en el portal, porque le han dicho que no hay nada. El niño está en el portal, muy feliz y muy contento. Por el gozo y abismo venían los reyes con sus cabellínicos y pajes. Traen regalos al niño que está en el pesebre y para los niños oscenses. Nunca, 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 jamás, nunca pude imaginar la cantidad de sitios donde van los reyes magos. Pues espera. ¿Hay más? ¿Quieres decir que hay más? ¿Quieres decir que hay más sitios donde van los reyes magos? ¡Dime dónde están! ¡Dímelo! Estamos en Correos, donde los reyes magos han venido a leer las últimas cartas que han llegado para ellos. Y es que siempre queda algún rezagado. Hoy estamos aquí ahora con José María la Huarta, que es el jefe de reparto de las cartas en la provincia de Huesca, de Correos. José María, ¿han llegado muchas cartas este año? Muchísimas. Cada año llegan muchísimas cartas para los reyes magos. Y aunque lleguen estas así a última hora de los rezagados, ¿consiguen llegar a la mano de los reyes magos? Sí, sí, sí. Nos esforzamos en que incluso los rezagados podamos mandar las cartas hasta los reyes magos, sí. Y, oye, los niños a veces no sabemos muy bien dónde mandarlas. Aunque pongamos Palacio de los Reyes Magos de Oriente, ¿les llegan? Sí, sí. Tenemos la dirección secreta de los palacios secretos de los reyes y todas llegan a su destino. Muchísimas gracias, José María. ¡Has traído de sobra de estos juegos nuevos! ¡Esto es que está bueno! Mira, aquí me han puesto todos los recortes. Los grandes, que todavía prefiero que los crímen. ¡Mira, este hasta nos recuerda las promesas y que las cumple! ¡Rigaspar, Rigaspar! ¿Qué tal van las cartas? Bueno, pues aquí leyendo que todos los años nos gusta pasarnos por la oficina de correos a ver si queda alguna carta. Y estos chicos tan majos de correos nos las guardan siempre. Porque siempre hay niños que envían tarde la carta. Melchor, llegan muchas cartas en papel, pero por e-mail también nos mandan. Muchísimas, muchísimas. Pero nosotros preferimos que las hagan a escritas así a mano. Somos un poco antiguos, ya sabes. Escobilla, ¿te puedo contar un secreto? Sí, claro. Yo no he entregado la carta a los reyes. No me he atrevido. ¿Pero por qué? Pues tenía miedo de que me echaran carbón. ¿Tan mal te has portado? Bueno, pero ya has visto que no van a traer carbón. ¿Y ahora? ¿Cómo les entrego la carta? Dime dónde están, que voy. Está bien. Mira, los reyes magos están... ¡Voy! ¡Que voy! Estamos ahora en los claustros de San Pedro el Viejo, donde también tenemos una representación de los reyes magos. Seguro que muchos habéis pasado por debajo de esta puerta y no os habéis dado cuenta. Antonia, ¿qué nos podrías contar de ella? Hola, Sandra. Es verdad, hay un buen ejemplo de escultura románica en este tímpano. Está la epifanía, que es una adoración de los reyes, y fijaros sobre todo en esa estrella, que hay una encima de la otra. Hay un profesor de la Universidad de Zaragoza, Esteban Lorente, que ha estudiado el arte y la astronomía, y dice que está Júpiter y Saturno, una alineación de planetas igual que la que ocurrió el día 21 de diciembre, después de 800 años. Esa alineación, que es la que los magos seguían. Seguramente dicen que astrónomos, que los reyes eran magos, acudieron. Y entonces... ¡Señores magos! ¡Señores magos! Ya sé que es tarde, pero... ¡Melchor! ¡Melchor! ¡Mi carta! ¡Oh, cómo no! Les estaba viendo en la tele y he pensado, pues... Claro, sí, nosotros también te vemos durante todo el año. Y a veces, Felpudo, pues... Pero, 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 ¿dónde vas, Felpudo? ¿Dónde vas? Ven, ven para aquí, que este año vamos a ser indulgentes. ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias, reyes magos! He traído mi carta, que es muy cortita. ¡Oh, perfecto! Está todo apuntado. Ah, bueno, que le hemos cortado, perdón. Esto está basado en el Evangelio de Mateo. Y tal como lo dice, que se pusieron contentos de ver la estrella y la siguieron, y al llegar se postraron. Bueno, pues ya habéis visto esta portada y aquí la tenéis, podéis venir a visitarla siempre que queráis. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Antonia. Y ahora, ya que estamos en los claustros, vamos a aprovechar a ver un villancico en Aragonés de Olga y los Ministriles. Arde, 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 tronca de nadal, con estos viejos versos que fan tremolar. Arde, 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 arde y repicao bastón. Anderos y guitarras, gelta y fabirol. Arde, 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 tronca de nadal. Si feo asundará, tu baño cantará Brilan las estrellas, sueñados y bots Mar de primaveras, de aguas y de flos Sonan campanetas, llena y sión y non Zaga una cometa, o rey si pastón Bolismas de seda, de buizanos mons Ani a hua y salenta, entaos carreros Diz que a luna queda, va despiello a sol Luz a buena nueva, no hay de paz y amor Arde, 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 tronca de Nadal Con estos vieños versos que fan tremolar Arde, 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 repica o bastón Banderos y guitarras, gaita y fabirol Arde, 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 tronca de Nadal Si feo asundará, tu baño cantará Arde, 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 tronca de Nadal Pues ya vamos llegando al momento más esperado. ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Me han cogido la carta! ¡Me la han cogido! Sí, sí, lo he visto. ¿Lo has visto? ¡Me han cogido la carta! Que sí, que sí, Felpudomán, que lo he visto. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero saber qué pasa. Decidme qué pasa, por favor, porque ya he entregado la carta. ¡Hombre, el gran Paco Paricio y los titiriteros de Bilefa! Hola, majestades. Estoy encantado de estar con ustedes. ¡Qué alegría encontrarse con un viejo amigo! Paco, 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 Paco es amigo de los Reyes Magos. ¡No me lo puedo creer! Paco, ¿eres amigo de los Reyes Magos? Vamos a decir que soy conocido. Los Reyes Magos me contaron su historia, su historia verdadera. Y yo, con el resto de titiriteros, hemos pasado esa historia al retablo de títeres. Y está aquí. Aquí, precisamente. Estos son los tres Reyes Magos. Este es uno de los camellos de los Reyes Magos, con los regalos y con el oro, el incienso y la mirra. Y allí arriba está la estrella de los Reyes Magos. Con su permiso, majestades, les explico que este es un títere de vara, porque lleva una vara y se mueve así. Y yo, con todo respeto, hago la voz de Baltasar. ¡Hola! ¿Cómo estamos? Es la voz falsa. La verdadera es la suya. Y aquí tengo el camello de los Reyes Magos. Con cascabeles y con regalos. Esos regalos que usted va a traer la noche del día 5 a todos los niños de Huesca. Y aquí están... Este camello también es un camello títere, no es un camello verdadero. Tiene una vara para sujetarlo y tiene también un mecanismo para moverle las patas. Así lo hemos pasado con todo el respeto del mundo para que los niños conozcan la verdadera historia de los Reyes Magos, la que contamos los títiriteros. ¡Y podemos ver un poco del retablo, amigo Paco! Precisamente, un villancico aragonés que habla de ustedes y de esta noche mágica, de los tres magos del Oriente. Y lo van a interpretar los músicos de los títiriteros de Binefar. Espero que les guste. Los tres reyes del Oriente guiados por una estrella fueron a adorar al niño que nació de una donceña. ¡Han llegado el gran momento! ¡Mi gran momento! Bueno, chicos y chicas, ahora nosotros os tenemos que dejar porque los Reyes Magos están preparando su discurso como cada año para que todos los niños y las niñas de Huesca lo oigan. ¿Y con las promesas? ¡Claro! ¡Para hacerlas desde casa! ¡Venga todos a prepararse! ¡Venga todos a prepararse! ¡Sí! ¡Muy diferente! ¿Os acordáis cuando venimos aquí con todos los niños? Sí, pero los niños este año lo han hecho muy bien. Han sido prudentes y se han quedado en casa. ¡Por lo menos nos ha acompañado la policía local! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias por venir como todos los años con nosotros! ¡Es un placer acompañar a los Reyes Magos y más en este año tan especial. ¡Ah! ¡Gracias, amigos! Y recordad que esta noche os necesitamos para que nos acompañéis por toda la ciudad. ¡Sí, claro! ¡Aquí estamos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Pero dónde, dónde, dónde están! ¡Dime dónde! ¡Dónde, dónde, 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 dónde! ¡En el casino! ¡En el casino! ¡Eh! ¡Dónde! ¡En el casino! ¡En el casino! Señores Reyes Magos, como este año nadie venía a recibirles, yo, como practicante de las artes orientales, he decidido darles la bienvenida. ¡Estarta a la eficaz! ¡Ah!á... ¡Ah!á... ¡El gran tibicidiar! Bienvenidos. ¡Es mago! ¡Como nosotros! Sí, pero esto no hay que hacerlo en casa, ¿eh? Sí, Baltasar, tú lo sabes hacer. Pero es mejor que no lo hagas, que vamos muy escaso de tiempo. ¡Eso, eso! ¡Nosotros a lo nuestro! Otros años cuando llegáos aquí ya se oía esa canción de Huesca, ya se ve. ¡Como que me parece que la estoy oyendo yo ahora! ¡No, Gaspar! ¡Que deben de ser imaginaciones tuyas! Yo también los oigo. ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡María Pardo y los Lambreños! ¡Qué alegría! Sabíamos que sus majestades venían y hemos venido a cantarles. Como todos los años, no queríamos saltar. ¡Oh! ¡Qué amable! Nosotros también la echábamos mucho de menos. Aunque los niños estén en casa, puede encantar. Y ustedes también, majestades. Pues me parece muy buena idea, porque todos los años estábamos preparados para salir y nunca podíamos oírla. Ya vienen los Reyes Magos, por allí, no, por allí, no, que vienen por allá. Ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. ¡Olé, olé, holanda y olé! Huesca ya se ve, ya se ve, ya se ve. Queridos niños y niñas de Huesca, ¿cómo estáis? Bueno, esperamos que estéis muy, pero muy bien. Bueno, hoy estamos aquí con nuestros Reyes Magos, sus majestades, los Reyes Magos que han venido a vernos y no podía faltar este año su villancico. Y ni el coronavirus ni nadie va a impedir que se lo cantemos. ¿Estáis preparados desde casa? Vamos a cantárselo. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. ¡Olé, olé, holanda y olé! Huesca ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para el niño de Belén. ¡Olé, olé, holanda y olé! Huesca ya se ve, ya se ve, ya se ve. Bueno, 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 bueno. ¡Vamos! Vamos a hacer un ensayo porque seguro que tenemos algún niño que todavía no se sabe este villancico. Vamos a ensayarlo una vez más este año desde casa, pero os prometemos que al año que viene estaremos de nuevo aquí todos juntos cantando y vibrando y recibiendo a los Reyes como se merecen aquí en nuestro Huesca. Así que vamos a hacer un ensayo. ¿Estáis preparados en casa? ¿Habéis tomado un traguito de agua? ¿Habéis preparado esas gargantas? ¿Esas sonrisas que las quiero ver allí yo? ¿Sí? Venga, vamos. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén, ¡vosotros! ¡Olé, olé, holanda y olé! Huesca ya se ve, ya se ve, ya se ve. Madre mía, pero si es que ha salido perfecto, perfecto, perfecto. Así que le vamos a dar paso a nuestros maravillosos lambreños y que sigan con la música. ¿Preparados? ¡Vámonos! ¡Esas palmas, arriba! ¡Venga, sus majestades! Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. ¡Olé, olé, olé, holanda y olé! ¡Huesca ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve! Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para el niño de Belén, ¡vosotros! ¡Olé, olé, olanda y olé! ¡Olé, olé, olé, ya se ve, ya se ve, ya se ve! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, esas palmas, arriba! ¡Esos papis y esas mamis también, eh! ¡Sí! La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. ¡Olé, olé, olanda y olé! ¡Huesca ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve! ¡Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño, debe ver fuerte! ¡Olé, olé, olanda y olé! ¡Huesca ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve! ¡Muy bien! ¡Venga, ya las sus brazos, arriba! ¡No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien! ¡Olé, olé, olanda y olé! ¡Huesca ya se ve, ya se ve, ya se ve! ¡Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber! ¡Olé, olé, olanda y olé! ¡Huesca ya se ve, ya se ve, ya se ve! ¡Venga esas manos arriba! ¡Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos! ¡Caminito de Belén, como! ¡Olé, olé, olanda y olé! ¡Huesca ya se ve, ya se ve, ya se ve! ¡Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para el niño de Belén! ¡Olé, olé, olanda y olé! ¡Huesca ya se ve, ya se ve, ya se ve! ¡Venga esas palmas bien fuerte, arriba! ¡A ver nuestros reyes! ¡Huesca ya se ve, 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 ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos. ¡Huesca ya se ve, 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 ya se ve! ¡Muy bien! Lo habéis hecho muy pero que muy bien. Y os mandamos un beso muy grande, muy grande, muy grande, muy grande y nos vemos al año que viene. Hola niños y niñas de Huesca Buenas noches Siempre nos recibís con cariño O bueno, ya los gritos Que casi nos volvéis sordos Bueno, y Baltasar nos saluda En el idioma de sus antepasados As-salamu alaykum Son tradiciones Pero por muchas razones Hoy es diferente Pero al mismo tiempo Es lo mismo porque sabemos que estáis allí Nosotros saludamos primero A los niños que están en casita Que están malitos Pero este año todos estáis en casita Bueno, de todas formas Nuestro primer saludo es para ellos A los niños que están malitos Y a las familias que han tenido Algún enfermo estos días Para ellos Nuestro más fuerte saludo Bueno, chicos, chicas ¿Habéis visto Cómo hemos preparado todo esto? Bueno, hasta han visto Cómo entrenaba yo con los bomberos Yo no traigo carbón Porque no te hemos dejado Baltasar Bueno, lo que tenemos que hacer Es empezar ya con los regalos Esperemos que pasemos por todas las casas No confundirnos de regalos No lo intentaremos Pero claro, son tantos niños Tantas casas Tantos pueblos Que hacemos lo que podemos Además, este año ha sido un año muy difícil También para los reyes magos Y quiero deciros Que siempre recordar Que el mejor regalo que traemos El regalo más valioso Es ese regalo que llevamos Hace más de dos mil años Al portal de Belén A un niño pobre Y fue El amor Ese es nuestro primer regalo Sí, pero en estos tiempos No solo nosotros podemos hacer regalos También vosotros podéis hacer algún regalo A las personas queridas ¿Cuál? ¿Eso cuál? Pues cuidaros vosotros Y así cuidaréis a las personas que os rodean Y más a las personas más mayores Como somos nosotros Por eso he pensado En pedir también este año Una nueva promesa ¿Cuál? ¿Cuál? Pues será la siguiente Os lavaréis las manos con jabón Y os pondréis la mascarilla Cuando os lo digan Y así podéis proteger A todas las personas que os rodean Muy buena promesa Sí, pero hay que cumplirla Como todas Eso No os olvidéis de poner los zapatos Al lado del árbol El agua Los tubones Bueno, bueno, bueno Basta, basta Chicos Los niños Ya han visto en el vídeo Que hemos dejado los camellos Allá en el Pirineo Los turrones El chocolate Y todos estos dulces Son para ellos Que son unos Menchor, menchor Vamos a pasar ya las promesas Bueno, sí, sí Vamos a pasar las promesas Que os quiero ir desde aquí Desde la biblioteca del casino Y sabéis que os estamos viendo todo el año Con nuestra magia Bueno, vamos a empezar con las promesas Escucharéis a vuestros papás, mamás y profesores Trataréis con cariño y respeto a vuestros compañeros Intentaréis no pelearos Gaspar dice Si os comeréis todo lo que os pongan en el plato ¿Compartiréis los juegos con los niños que vienen de fuera y todavía no tienen amigos aquí? ¿Y compartiréis vuestros regalos y juguetes con los niños que no tienen tantos? Sí Bueno Y os acordaréis de los niños que pasan hambre, son pobres y no tienen ni regalos ni juguetes como vosotros Bueno Pues si hacéis todo esto que habéis prometido Estos tres ancianos que os miran durante todo el año con su magia Se pondrán muy, pero que muy contentos Y ahora niños, todos pronto a la cama Que hay que dormir, que mañana será un día muy, muy feliz ¡Hasta siempre niños! ¡Broncata sin Ariel! ¡Hasta siempre niños y niñas de Huesca! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!